Bueno, me llegué hasta el Club San José, estamos con un ex jugador, gran jugador, ¿no? Campeón con Rosario Central en México, bueno, un historial bárbaro. Hoy, técnico. Y también, como coordinador de lo que es todo lo infantil del Club San José, ¿no es así? Alberto Ijitu Gómez, ¿cómo estás, Alberto? Hola, Toni, buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la gente que sigue este programa. Bueno, estamos trabajando desde principios de año como coordinador de todas las divisiones menores, o sea, el BABI. Y bueno, dándole un orden y una organización para que San José esté entre los primeros lugares como se lo merece estar. Uno mira las instalaciones y se trabaja muy cómodo acá, ¿no? Muy cómodo, muy cómodo. Tiene una infraestructura excelente y desde un primer momento que Edmond Adumín me dijo que si quería venir a trabajar, le dije que sí. Porque yo creo que tiene todas las condiciones como para que San José esté, como lo dije antes, entre los mejores equipos de acá de Rosario. Y además han venido muchos chicos, veo que van llegando, o sea, cuando trabaja gente seria, que todo se toma como se debe tomar, los chicos empiezan a venir porque no son tontos, ¿no? Ni los padres tampoco. Sí, no nos olvidemos que San José hace poco que se inició, entonces acá paró a algunos chicos que había dejado grifa, entonces de la zona, entonces se incorporaron a San José. Y ahora con todos los contactos que tenemos en esta zona sur, han venido muchos chicos, han venido muchos chicos, hemos incorporado muchos chiquitos que juegan en otras federaciones de acá de Rosario, de la zona sur. Y bueno, lo primero que estuvimos armando y organizando en la parte de entrenadores, porque la mayoría eran papás y estamos capacitando a algunos de los papás que han quedado, estamos incorporando otros nuevos, pero siempre capacitando, porque el niño necesita de profesores, necesita que les hablen, que los orienten. No de improvisación, sino de gente idónea. De gente idónea, no solamente técnica, sino física también. Y bueno, estamos en ese tramo, yo creo que falta un poco todavía organizar. Bueno, yo quiero que para el año que viene ya estemos preparados para que podamos competir ya con la gente y los equipos grandes. Hay una pregunta, ahora vamos a lo personal. ¿Qué se siente, no? Porque ¿cómo pasa el tiempo? Cuando llegaste a Rosario Central, cuando jugabas en las divisiones menores, a hoy tratar con chicos, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? Ha pasado, la vida se va y me toca en este momento de mi vida, tratar de volcar todo lo que hemos aprendido como jugador en Central, como hemos aprendido de tantos años que estuve ahí en Rosario Central, en las divisiones inferiores, y volcárselo ahora a esta gente que ha tenido confianza en mí, que me ha dicho, Alberto, trabajá tranquilo, acá tenés la infraestructura, por eso yo siempre le agradezco a Edmond Adumí, que me dio la oportunidad de trabajar. Además de que estuviste afuera también, en México. O sea, esos roces internacionales, si bien en aquel tiempo México no estaba como hoy, no es cierto que los clubes mexicanos salen a buscar jugadores, inclusive aquí en Argentina, pero siempre sirve salir al exterior y ver otras culturas y otra manera de trabajar. No, por supuesto, siempre se aprende, siempre se aprende de la manera como trabajan, si estamos a la par de otras instituciones, sea internacionalmente, sea nacional, uno siempre se aprende. Lo más importante es volcar todo lo que uno ha cosechado a través de todos estos años. Mirá que han pasado muchos jugadores por nuestra vista, por elegir un jugador, por trabajarlo. Lo has tenido de compañero y después lo has visto también, lo has tenido como alumnos a otros más jóvenes. Como alumno, hasta ahora mismo me encuentro con chicos que por ahí no tuvieron la suerte de llegar a Primera y que algunos otros que han llegado a Primera y hoy te saludan y, bueno, y te hacen recordar todos los momentos que ha pasado uno. Por eso lo bueno y lo lindo, ojalá pudiéramos trabajar y tener los resultados que uno quisiera. Yo vengo con muchas ganas a trabajar. ¿Y qué recuerdos tenés de Rosario Central? De Rosario Central, de parte de lo que uno ha hecho para Central, a pesar de que habían pasado 12 coordinadores, yo siempre le dediqué todo mi esfuerzo y toda mi sabiduría que podía darle a Central a la institución. Muy bien. A la institución. Y por eso siempre me fui muy contento de Central. No me gustó mi última etapa con parte de dirigentes que quisieron que no trabajara más. ¿Sentiste que no te respetaron como debías? No, al último tiempo no. Y yo siempre le di a Central todo, todo lo que pude. Bueno, pero no importa. Estoy acá para dedicarle a San José todo lo que pude. Muy bien. Acá tenés todo. Tengo todo. Tenés todo. Yo veo que... Y estoy muy contento de venir a trabajar. Edmond Adumier te da todo lo que le pedís. Todo. Todos los hijos que lo ayudan. O sea, un grupo muy lindo. Un grupo muy, muy bueno. Tiene un tineros como Gamarra, como... O sea, qué linda gente que hay trabajando, ¿no? Un grupo de gente excelente que trabaja sin cesar y pidiéndole todo lo que uno quiere, que están dedicados a hacerlo. Y eso es muy bueno, muy bueno. Bueno. Estamos preparados con todo lo que le hemos pedido a Edmond y bueno. Sí, y recién me comentaba que se viene en 2024 con todo. Así que... Ojalá. Ojalá. Así que a seguir. Ojalá. A seguir. Yo sé lo que sabes vos, porque somos... No sé si amigos, pero buenos conocidos hace un tiempo. Somos muy grandes amigos, Tony. Por supuesto. Hemos compartido cenas, cortados. Sé cómo pensás. Todo eso. Sé cómo pensás y lo que sabes. Así que no te deseo suerte, porque el que sabe no necesita suerte. Lo que necesita es que salgan las cosas bien. Ojalá que salgan bien. Tratar... Todavía falta. Falta mucho a pulir muchas cosas acá. Pero ojalá que en el sector Rosarina podamos armarnos bien para subir. Nuestra idea es subir. Y bueno. Y que la primera ande bien también. Para el año que viene. Puede ascender. Y en el Bavi. Tratar de seguir sumando y cosechando muchas cosas porque son las raíces del club. Es verdad. Es el futuro. Es el futuro. O sea que dentro de 3, 4, 5 años podamos tener muchos chicos jugando en divisiones mayores y que podamos ascender y estar jugando con los equipos grandes. Muy bien. Esa es la meta. Señor Alberto y Gitu Gómez, muchísimas gracias por estos minutos. Te están esperando los chicos para trabajar. Y vos te tomaste estos minutos para charlar conmigo. Así que te lo agradezco muchísimo. Un abrazo, Don.